Es por eso que está con nosotros el legislador saliente, en este caso, el legislador Cristian Rodríguez, a quien saludamos. ¿Cómo le va, legislador? Buen día a todos. Bueno, muy bien. Lo hemos invitado porque, bueno, estamos haciendo un relevamiento de todo lo que está pasando en el país, obviamente, en materia económica, sin dudas. Y, por supuesto, lo que se viene para el próximo domingo. ¿Cuál es su mirada? Bueno, creo que el domingo, indudablemente, el triunfo va a ser de Alberto Fernández. Creo que en aspaso de agosto, los argentinos y los tucumanos han dado un gesto claro de lo que no quieren para la Argentina, ¿no? O sea, esta política económica que deja afuera a muchos sectores, a muchos argentinos. Y que creo que el domingo se consolida. Y hay un valor agregado para los tucumanos en eso. Creo que hoy la relación que tiene nuestro gobernador con Alberto Fernández, que es una relación que ha sido construida a partir de haber sido uno que ha generado la unidad del peronismo, ¿no? Porque esto se puede dar hoy en este marco nacional a partir de que el peronismo va unido. Todos los sectores están acompañando la fórmula. Y eso ha posicionado a Tucumán como una provincia privilegiada. O sea que lo que se avizora, y estamos mucho entusiasmados, es que de ser Alberto Fernández presidente, Tucumán va a ser una provincia privilegiada en cuanto a todo. Llámese salud, obras públicas, vamos a tener una mejor calidad institucional. O sea que vienen momentos muy positivos para los tucumanos, para la provincia. Bueno, producto de lo que decía, ¿no? De la relación que tiene el gobernador Manzur con Alberto, al haber sido él uno de los arquitectos. Claro, pero no debería... Si el presidente de la República, Mauricio Macri, habla de federalismo, pero hubiera sido federalismo si hubiera habido comunicación con todos los gobernadores, con Manzur, con Lucía Corpacci, con todos, ¿no? Ahora, ¿dónde cree que está el...? Hay muchos problemas que presentes en este gobierno nacional. ¿Dónde está el principal conflicto que afectó tanto a la gente, legislador? Yo creo que el primer problema que tuvo Mauricio Macri con respecto a la gestión nacional fue tener la mirada desde el centro del país. Nosotros tenemos, lamentablemente, visiones distintas de las realidades de los argentinos, ¿no? Una visión tiene el centro del país y otra visión tiene el norte. Incluso las asimetrías son totalmente distintas. Creo que Macri ha entendido a la Argentina como que se terminaba en la General Paz. Y nosotros somos una provincia, el norte es una provincia que mueve mucho el tema de la producción. Incluso nosotros tenemos la industria azucarera. Ustedes pueden concebir que ya llevemos tres años sin precio real en el etanol. Y tenemos los tucumanos que prácticamente hay un gran porcentaje de tucumanos que viven de manera directa del azúcar y muchos más tucumanos de manera indirecta. Entonces, cuando vos tenés una visión que parte o que nace a partir del centro del país, es muy difícil que puedas construir políticas que integran a toda la Argentina. Creo que es el primer factor. Y después la parte mezquina de los políticos, ¿no? Que es, bueno, yo privilegio primero a los gobernadores que son de mi signo político y a aquellos que no se encuadran o que no asumen el compromiso directo conmigo, no les doy nada. Y Tucumán ha sido una provincia que ha sido de alguna manera muy dejada fuera de toda la política nacional, ¿no? O sea... A pesar de esto, Tucumán pudo mantenerse, digo, ¿no? Exactamente. Hay un término que se llama previsibilidad. ¿Hubo previsibilidad en el gobierno de la provincia? Yo creo que hubo primero una gran inteligencia en nuestro gobernador. Yo he sido legislador estos cuatro años. Nosotros hemos sacado leyes muy importantes, como por ejemplo la de especificar la deuda en dólares. Eso es un acierto que tiene que ver con características estadistas. Y hoy con el dólar a 60... Con el dólar a 60 nosotros hemos especificado una deuda que estaba... Eran 300 millones de dólares con un dólar a 22 pesos. Ustedes imagínense si hubiéramos especificado esa deuda... Y sería el triple. Una deuda heredada, ¿no? Porque no es una deuda que generó el gobierno de Juan Manzur. Es una deuda que viene desde el problema con el agua cuando Bussi gobernaba, con los franceses. Agua de la Conquija. Agua de la Conquija, exactamente. Que fue tomando interés, se fue tomando volumen, y llegó a casi 300 millones de dólares. Y malas gestiones del gobierno, ¿eh? Porque agua de la Conquija se tenía que haber solucionado en aquel momento. Exactamente. Fue una heredada, pero la previsibilidad, como decías, de prevenir... Esa especificación en ese momento de 300 millones de dólares significaron 6 mil millones de pesos. Hoy hubieran significado 18 mil. 18 mil millones de pesos, exactamente. Lo cual generó una provincia inviable financieramente. Nosotros hoy tenemos una provincia que no solo que no tiene deuda en dólares, la tenemos especificada, y la estamos pagando, porque una tasa de 5% en peso a 20 años, prácticamente uno de los mejores negocios que hizo la provincia en cuanto a deuda. Tenemos cláusula gatillo. La cláusula gatillo, si ustedes ven hoy, el index publicó el 6% de este mes en aumento, que se va a repercutir en el aumento de los estatales, porque tenemos cláusula gatillo. O sea, nuestros empleados públicos, conjuntamente con los empleos privados, quizás no han sentido tanto la crisis económica o la falta, la pérdida del poder adquisitivo en el salario, como lo han sufrido otros argentinos. Porque está la verdad. Nuestros empleados, bueno, reciben la cláusula gatillo, lo cual actualiza su sueldo con la inflación. No digo que eso quiere decir que estén bien. Lo que estoy diciendo es que no estamos en una situación que están otros hermanos argentinos, que están bastante complicados, y provincias que están siendo totalmente inviables. Legislador, le hago una consulta, porque es un Vox Populi ya a esta altura. ¿Usted alguna vez en su vida, en su vida como político, se sabe que los años electorales son especiales en cuanto a la exposición de los políticos que están en campaña, pero ¿vivió alguna vez esta cefalía prácticamente de gobierno nacional? Porque hace tres meses que está directamente en campaña y Argentina no la gobierna nadie. Bueno, Argentina no está con la cefalía hace tres meses, está prácticamente hace tres años. No hay una política integral o una política de Estado diseñada por el gobierno nacional que modifique los índices que ha recibido. A ver, los índices que ha recibido Macri eran índices que te originaban o te planteaban que haga una política de gobierno para mejorarlos, no empeorarlos. Nosotros, él ha recibido un índice de desocupación con un dígito, él lo tiene en dos dígitos, una inflación que no superaba los 18 puntos, hoy estamos en 55 y posiblemente termine en 60, si fuera el real este año. No teníamos deuda con el Fondo Monetario Internacional, lo de la deuda es tremendo, porque de alguna manera el gobierno nacional va a tener que replantear o reperfilar, la nueva palabra como se dice, con el Fondo Monetario, de qué manera vamos a pagar la deuda que nos deja Macri, que, para que ustedes lo entiendan, la hipoteca es por lo menos 3 o 4 generaciones de Argentina. Es tremendo. Legislador, hay obviamente un repaso de estos elementos que son parte de la macroeconomía y de la crisis profunda de Argentina al día de hoy después de la gestión de Macri, pero uno imagina un 2020, ya cuando asuman las nuevas autoridades, con problemas urgentes y situaciones que hay que atender, pero desde la hora cero. Yo no sé si va a tener los 100 días de gracia que suele tener un presidente cuando asume. Hay cuestiones urgentes que afectan al día a día a los argentinos. ¿Cuál entiende usted que son esas hoy por hoy, sobre todo que afectan a los tucumanos? Primero la mesa, la comida. ¿Es lo primero que tendría que atender el nuevo gobierno? Es lo primero que tenemos que atender de ganar el domingo, es lo que tiene que atender no solamente Alberto Fernández, sino toda la clase política argentina. Nosotros hemos vuelto a una discusión que prácticamente estaba perimida en Argentina, el que le falte un plato de comida a los argentinos. O que tengamos que mandar a los chicos en el... ¿A la escuela para que coman? A la escuela, claro, exactamente. Mandar a los chicos en el proceso de receso, de vacaciones, en vez de que disfruten sus vacaciones, jueguen, todos los tengo que mandar a la escuela para que coman. Y este es un fenómeno que no se da solamente en Tucumán, sino que se está dando en todo el país. Entonces lo primero que tenemos que hacer es llevarle la comida a los argentinos a la mesa, algo que no tenemos que estar discutiendo en estos tiempos, ¿no? Pero lamentablemente ha sido tan desacertada la política económica del gobierno de Macri que ha originado que muchas cuestiones se vuelvan a discutir, como la salud también, ¿no? ¿Usted cree que todo esto va a llevar a que la gente mantenga el resultado el próximo domingo o que aumente mucho más el porcentaje? Yo creo que la gente va a mantenerlo sobre el resultado y va a aumentar el rechazo hacia la política de Macri, que acá se discuten dos modelos muy claros para los argentinos. Creo que esta vez los argentinos han entrado en un proceso de selección muy racional. Nosotros tenemos que ponerle la razonabilidad, no la pasión a la decisión electoral del domingo. La grieta no es un negocio para el peronismo ni es una iniciativa para el peronismo. Nosotros pensamos un gobierno para todos, no un gobierno con un sector social. Obviamente siempre nuestras políticas han sido orientadas al que menos tiene, al que más necesita, al que más está fuera de la ecuación. Pero nosotros planteamos una política para todos, por eso el diálogo de la unión industrial con el sector trabajador. O sea, estamos tratando de que se cierre esa grieta a partir de política de Estado. Pero la primera acción, como le decía, creo que tiene que ser el de ponerle la comida a los argentinos en el mes. Ahora, el legislador, el próximo martes arranca el nuevo mandato de gobierno de Juan Manzur. Se prevé que Alberto Fernández, en caso de ser electo presidente el próximo domingo, en primera vuelta, sea la primera provincia que visite, sería Tucumán, porque acompañaría a Manzur en su asunción. Bueno, ¿qué percepción le da esto, o cómo analiza este espacio político acompañado del presidente electo en aquel momento, ya el próximo lunes, y Juan Manzur? En la elección, donde ya posteriormente, en el día de la asunción, acompañaría al gobernador tucumano. Bueno, de hecho, si quisiéramos, qué mejor sería para los tucumanos que el presidente electo acompañe al gobernador, eso creo que es una discusión de agenda, pero lo que tenemos que tener claro los tucumanos, que nosotros ahora tenemos un gobernador en Tucumán, que hace muchos años, hace más de 20 años que no tenemos un gobernador, que sea parte de la coyuntura de la política nacional. Esto es lo más importante, creo que a través de Juan Manzur se va a poder adelantar, todo esto que hemos perdido en estos cuatro años de no tener infraestructura, de no poder haber hecho grandes obras en la provincia, porque no había fondos, o porque el gobernador nacional nos negaba de alguna manera los fondos para poder hacer obras que a los tucumanos realmente le hacían falta. Creo que lo más positivo de la nueva etapa de gestión del gobernador Manzur va a ser eso, el de ser un gobernador que va a traer muchos recursos a la provincia y que va a motorizar no solo el consumo interno, sino también el crecimiento y el desarrollo de la provincia. Esto creo que es lo más fundamental del martes. El legislador ayer con Ariel García, con el diputado Pablo Yedlin, y ahora con usted, volvió el concepto de la grieta y el tratar de evitar, no como concepto, sino como una realidad del día a día de los argentinos, eso que nos separa y nos divide. Sin embargo, a ver, en estos días en Latinoamérica, concretamente en Sudamérica, caso Ecuador, caso Bolivia, caso Chile, se está viviendo un clima reaccionario de la derecha. Por un lado, en el caso de Ecuador, criticando por pertenencia propia a la comunidad indígena y por salir a las calles y reclamar. En el caso de Chile, la derecha criticando y tratando de enemigo al pueblo que sale y protesta por una situación social insostenible. La situación en Bolivia no reconociendo el resultado de un proceso electoral democrático con todas las luces a todas las de la ley democrática. Digo, ese tipo de grieta, cuando la derecha te ataca con ese contenido, una derecha vacía de contenido ideológico, pero que va y ataca eso, es muy difícil. O sea, yo no me imagino que deje de existir esa grieta. Digo, tiene una menuda tarea desde lo político. El peronismo tiene una menuda tarea. Creo que a partir del triunfo de Alberto va a cambiar de alguna manera el contexto político del continente. Ya hay, como bien decía vos, algunos fenómenos sociales que se van dando en Ecuador, en Chile, en Bolivia, también va a suceder en Brasil. Estos son fenómenos, digamos, cuando el FMI fija las políticas económicas y sociales de los países, ocurre lo que ocurre. En Ecuador, el mejor ejemplo ha sido este, el crédito que pidió al FMI el presidente y los pedidos de ajuste que fueron a través del crédito que le entregó el fondo. Bueno, las consecuencias son la reacción del pueblo. Quizás nosotros en Argentina tenemos la suficiente madurez para decir que lo resolvemos a través de la urna, que es lo que va a ocurrir el domingo este y quizás hay otros países como el de Ecuador o otros países de Latinoamérica que no tienen esa posibilidad o esa madurez democrática. El nivel de sindicalización. Exactamente, o las instituciones o las asociaciones intermedias que te garantizan esa participación tan fuerte como la tenemos nosotros, pero evidentemente es un fenómeno que se va a ocurrir en todo el continente porque no solamente es una cuestión de políticas liberales, sino que es una receta que el fondo plantea, el Fondo Monetario Internacional con los países de Latinoamérica. No se olviden que nosotros concentramos en el continente las materias primas más importantes del mundo. Y esto creo que es la consecuencia de lo que más le interesa al fondo, ¿no? Quitarnos nuestras materias primas. Y lo que pasa en Chile puntualmente tiene que ver también con la desigualdad que hay, ¿no? Sí, Chile es un país que tiene mucha desigualdad, no existe prácticamente la clase media. Nosotros tenemos, yo siempre cuando hablo con los empresarios, con los vecinos, siempre recalco y rescato la clase media argentina, una clase media que tiene conquistas y derechos de más de 70 años, para que sepan. Y entonces no hay márgenes, digamos, para que las políticas liberales quiten esos derechos porque ya son derechos adquiridos, incluso en alguna experiencia en política han demostrado que hay países en el mundo que todavía no entienden cómo funciona o cómo es la lógica de nuestra clase media, ¿no? Así es. Lo importante es que el próximo domingo se viva una verdadera fiesta de la democracia. El legislador, le agradecemos su visita. Sí, eso es lo más importante, consolidar la democracia y estoy convencido que se termina Macri el domingo, las políticas estas de Macri que la verdad han dejado mucho, mucho hermano argentino y tucumano afuera de la ecuación. Y la política cuando es eso es mala. Gracias Cristian, es muy amable. No, gracias a usted y muchas gracias por la atención. Por favor, vamos cerrando ya el programa casi pero antes chicos, falta ver cómo quedó ese plato. Y sigue.